La simulación virtual, realidad virtual y realidad aumentada son herramientas que hoy en día son usadas para transformar la industria, para mejorar procesos, para la seguridad en el trabajo y hasta para acelerar los tiempos de producción. Pero Javier Molina, que anteriormente entrenaba a tripulaciones de aerolíneas en modelos de tamaño natural de aviones, vio en la virtualidad la oportunidad de ir más allá e ingeniar nuevas formas de uso para estas herramientas, las cuales han abierto nuevas posibilidades y hoy en día se usan para variedad de entrenamientos laborales. Y lo que estamos colocando es modelando en el mundo virtual su puesto de trabajo y poniéndolo a hacer el proceso paso a paso. Eso que nos permite democratizar el conocimiento. Esto ya está en manos de cualquier persona, no depende de un experto, no depende de un área específica, está en un aplicativo, en un celular o en la misma nube en que las personas pueden entrar desde cualquier sitio, cualquier parte y en cualquier momento hacer el proceso de entrenamiento. Eso ha sido una herramienta poderosa para que la industria en general, en cualquier tipo de servicio, pueda aumentar la productividad de cada uno de sus colaboradores. Es así como por medio de estos juegos, industrias pueden capacitar a sus empleados, lo que no solo genera más agilidad en el proceso, sino también más motivación por parte del aprendiz. Pero, ¿cómo funciona esta nueva forma de enseñar? Construimos herramientas que apoyan el proceso de formación y entrenamiento en las industrias. Detectamos una necesidad y es crear herramientas que le faciliten al operario recrear situaciones que en la vida real son un poco difíciles de reproducir. Como vemos aquí en uno de los ejemplos, André nos va a mostrar cómo de manera interactiva a través de los sensores que nos permiten este tipo de tecnología interactuar con lo que va viviendo en su entorno de industria. Puede ir manipulando herramientas, manipular su espacio de trabajo. Validar los estándares que tiene que realizar en sus procesos de producción. De esta manera, el operario va a hacer un entrenamiento previo antes de ir a la planta como tal. Esto nos permite reducir riesgos, aumentar la productividad y minimizar todos esos errores que se pueden cometer antes de ir al proceso productivo como tal. Este es un desarrollo que hicimos para una aerolínea colombiana con la cual pretendemos apoyar el proceso de formación y entrenamiento del personal a bordo, lo que llamamos azafatos. Es una réplica casi exacta de un modelo A320 donde lo que se pretende es simular situaciones de emergencia como fuego en cabina y demás. De tal manera que pongamos a prueba la experticia de las personas a entrenar que puedan capacitarse previamente antes de su proceso real. Esta forma de revolucionar la industria y el aprendizaje ha hecho que la empresa de Javier sea pionera en Latinoamérica, un ejemplo de Medellín Valle del Software. Y que nos demuestra que cada día el talento de la ciudad vale la pena y la creatividad es nuestra herramienta más preciada. Somos una de las 20 empresas más innovadoras en Colombia y si revisas la categoría de las industrias pequeñas somos la número uno. Este año la revista Forbes nos mencionó como uno de los 30 emprendimientos más innovadores en Latinoamérica. Esas son cosas que demuestran que el trabajo persistente, la disciplina, el enfoque y la oportunidad de presentar desde aquí soluciones de mecánicas 4.0 son una oportunidad real para nosotros como industria.